Y en esta esquina, pesando 99,9 kilos, con un aspecto blanco y terrorífico, el principal tirano de Spider-Man, Anti-Venom. Y en esta otra esquina, pesando nada más y nada menos que 78 kilos, con una apariencia como de parguelita, bastante inofensivo, chiquito pero picoso, tenemos a Spider-Man. Nuestros contrincantes se enfrentarán, en bastantes pruebas, pruebas que combinarán, posiblemente hasta con su muerte, vamos a ver y medir su resistencia, su ataque, su agilidad, su fuerza, y sobre todo, vamos a ver, cual de los dos, puede llegar a ser más útil, para todos los nuevos en este juego. Y ahora, sin nada más que comentarles, que empiece el video. El día de hoy, estamos reunidos para hacer una comparativa, entre Spider-Man, contra Venom. Si quieres saber, cual de los dos es mejor personaje, te invito a que te quedes hasta el final del video. Así que, adelante, caminante. Ok, antes de continuar con este video, los quiero invitar a todos, a todos los que están viendo este video, que de momento, dejen su like. Vamos, vamos, te reto a que dejes tu like en este momento, y te suscribas si todavía no lo estás. Perfecto, ¿por qué? Porque es más divertido así. Y también comentarles una cosita, que esta es una serie que quiero empezar a traer al canal, que va a ser Personajes Versus, para ver cual personaje es mejor. Voy a tratar de hacerlos de la mejor igualdad posible. Evidentemente, no puedo tener idénticamente a los personajes, siempre va a haber alguna variante. Pero lo que nunca va a variar, es el poder de los cromos, ok. Entonces, en este caso, les voy a enseñar como los tengo equipados a ambos. Como pueden ver, Spider-Man tiene también Zoy Groot. Todas las habilidades en más 6. Aquí tienen los detalles, para que vean más o menos que tiene el buen Spider-Man. Tiene aquí ataque físico, todas las defensas, PG y velocidad de ataque con recarga de habilidad. Esto realmente se lo podemos cambiar a pura recarga de habilidad, pero de momento lo voy a dejar así. Y ahora, por el otro lado tenemos a su contrincante Venom. Mejor conocido como Anti-Venom. Como pueden ver, tiene Ojo de Halcón. Todas las habilidades en más 6. Aquí tienen los efectos que tiene el personaje. Y luego, lo tenemos, ni siquiera se está en más 20, para que vean. Tiene ataque físico, todas las defensas, PG y recarga de habilidad y una penetración de defensa que se metió por ahí. Y de Obelisco tiene Invencible por 3 segundos, Ignorar Esquiva y ya. Entonces, ahora sí, los vamos a someter a las siguientes pruebas. Que comience el video. Ok, vamos a comenzar con Spiderman. Y pues estamos en la misión de Raina. Vamos a ver quién lo hace más rápido de los dos. Aquí sí vamos a poder ver quién podría ser más rápido. Evidentemente, esto es juego automático. Y pues siempre va a tener sus fallos a la hora de utilizar las habilidades. Pero pues es más que nada para que vean quién se puede desempeñar mejor a la hora de que tú lo subas y que lo dejes haciendo las misiones automáticas. Pues vas a ver cuál es más rápido, si Anti-Venom o Spiderman. Y de momento Spiderman ya les digo yo que va bastante lento. Yo creo que se comió un caracol el buen Spiderman. Pero bueno, lo importante va a ser el tiempo final. El tiempo que nos vaya a marcar la misión al momento de que sea terminada. Si es claro que la puede terminar. Porque evidentemente no lo sabemos. Pero pues sería bastante extraño que no pudiera terminar la misión. Pero pues ahí va el buen Spiderman. De momento, si ya tienen ustedes a su Spiderman. Hay gente que ya lo tiene en Tier 2. Díganme aquí abajo en los comentarios qué tan bueno es Spiderman en Tier 2. Y pues vamos a ver cuánto tiempo le toma matar a Raina. Y pues échale Spiderman. Échale el poder arácnido. Bueno pues ahí va bajándole más o menos. Más o menos. Me encantaría que hiciera un poco más de daño. Pero pues es lo que hay la verdad. Ahí va ya casi, ya casi. 3, 2, 1, 0. Perfecto. Evidentemente ese fue mi cronómetro. El que piensa que el cronómetro estaba arreglado para que terminara con mi cuenta regresiva. Que se equivoque de verdad. Está un poco bastante equivocado. Y por eso le tiene que dejar like. Un minuto 21 terminándose esta misión. Bueno también. Aquí se nota el tipo de clase también. Evidentemente Spiderman estaba en desventaja. Pero ahora es el turno del buen Anti-Fucking-Venno. Recuerden que esto lo estoy tratando de hacer lo más igualitariamente posible. Ahora es el turno de Anti-Venno. La verdad este traje es una verdadera chulada. Pero chuladísima. Hermosamente preciosa. Mejora Venom muchísimo la verdad. Antes Venom era una basura de personaje. Y ahora se volvió un personaje excelente. Pero ahora está compitiendo en una carrera de velocidad contra Spiderman. A ver quién se pasa primero en la misión. Y pues yo como que los veo muy parejos. Ahí queriendo como que quitarle la delantera de Spiderman de ser el más lento del mundo. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? También recuerden que Spiderman tiene el equipo más 20. Y Venom lo tiene en 18 y 17. Entonces también hay que tenerle un poco de paciencia. Creo que lo tiene en puro 18. La verdad es que ya no me acuerdo. Pero ya llegó contra Reina. Entonces posiblemente si vaya más rápido Anti-Venom. Y pues aquí en teoría la tiene que matar más rápido por el tipo de clase que Reina. Entonces pues Venom. Todo tuyo papu. Échale duro al almendruco. Y termina con Reina de una vez por todas. Antes de que alcances la cifra de Spiderman. Así que échale Anti-Venom. Darle duro al almendruco. Vean nada más. Bien, bien, bien. Qué gran poderío. Y aquí está el otro Venom. No más observando la partida. Porque es bastante malo. Y el tiempo fue de... Ándale hasta la corneta del amigo metálico. 1-14. Pues bastante parecidos. No me acuerdo cuánto hizo Spiderman. Pero creo que le ganó Anti-Venom como por 6 segundos. Una cosa así. Ustedes lo van a estar viendo en pantalla. Porque ya va a estar editado. Y pues ahora nos vamos a la siguiente prueba. Me vine a duelo dimensional. Esto va a empezar cuando me maten a Iron Man. Va a usar evidentemente a Spiderman. Y pues voy a tratar de que los dos equipos sean bastante similares. Y pues la verdad a la anciana le está costando bastante matar a Iron Man. Se nota ahí mi Team Airogon forever fucking fuerte. Pero bueno. Ha sido destruido. Y es momento de Spiderman attack. Échale Spiderman. Venga Spiderman. Ok Spiderman. Pero si le das... Ok. Se la reventó rapidísimo. Ahora viene el Dr. Sin. Ojo el Dr. Sin. Vuela, 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 vuela. Bien, 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 bien. Bien, 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 perfecto. Vamos, vamos. Dale duro, dale duro. Oh, se reventó X-3 Inch. Oh, oh, oh. Uh, oh. Uh, qué pedo con el Spiderman. Echale Spiderman. Ok, ok. ¿Y el Spiderman? Fue bastante nice Spiderman. Ostras, Spiderman. Te quiero un besazo Spiderman. Ok, ya ha llegado el momento de Anti-Venom. Vamos a dejar que nos maten a Ultima Irogon Forever. A ver si no lo puede matar a Vispa. Ok, pues hace más o menos daño esa Vispa. Pero yo ya quiero que me mates, de verdad, a Vispa. Mira, es que no usa su habilidad el Capullo Mágico. ¿Por qué no usa su Capullo Mágico la Vispa? Ahí está el Capullo Mágico. Perfecto. Un golpe más. Un golpe más. Vamos a Vispa. Perfecto, a Vispa. Es el turno de Anti-Venom. Échale Anti-Venom. Es hora de cocinar una Vispilla. Una Vispilla chafa, la verdad. Vamos, vamos. Saltamos. Pam, pam, pam. Bajo tierra, bajo tierra, bajo tierra. Perfecto. Ahora viene el Destructor. Correlo un poquito para que no nos pegue. Tiramos nuestros Venomcillos. Y ahora te caigo por aquí. Por aquí, por arriba, por abajo. Por arriba, por abajo. Perfecto. Venomcillos. Ojo, 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 ojo. Nos bajó mucha vida. Nos bajó mucha vida. Mayday, Mayday. 33-12, 33-12. Tenemos un 33-12. Y pues hay que dar nuestro 33-12. Venimos a los sellos de villanos. Y evidentemente Spider-Man viene con desventaja. Entonces vamos a ver que es capaz de hacer Spider-Man contra el buen Octopoide. Así que esperemos. Yo espero mucho de Spider-Man, la verdad. Este traje, pues resultó tener una gran mejora para Spider-Man. Además de que lo hace esquivar muchísimo los rayos. Lo cual se agradece bastante. Y pues es, o que se nos acabe el tiempo. O que ya le deje muy poca vida. Para evidentemente poder probar a Anti-Venom. Reiniciando la misión, si es que lo recuerdo. Porque ves que se me olvida. Y no es muy bonito que se me olvide, la verdad. Esa trampa de telarañas que hace como de media hora. Está muy bien, eh. Ahí te deja metido como un año bisiesto. Y lo desactivé bastante antes. No me gusta eso, la verdad. Échale. Vamos, ahora sí. Perfecto. Es que le quería picar para no caer en el rayito. Pero bueno, ya vamos a la mitad de la vida. Va, va, va bien, eh. La verdad. Es más de lo que mi Spider-Man antes hacía. Entonces puedo decir que este traje lo ha mejorado muchísimo. Y más si me ayuda a no quemarme el culipandi, mejor. Porque casi siempre se la vive en el aire este güey. Entonces eso está chido, eh. Que pocas veces toque el suelo. No, otra vez lo corté. Es lo que hay. No saberse bien las habilidades. Ok, 30 segundos. Uf, yo creo que sí lo podría pasar. Pero le costaría un poco, eh. Mejorarle un poco más los isos. Y yo creo que con eso... No, no. Yo creo que igual se lo finiquita. Pero le quedan unos segundos de retraso. Sí, sí, sí. Yo creo que Spider-Man sí se lo puede finiquitar. Así que le ponemos pausa. Y lo volvemos a jugar. Y ahora es el turno de Anti-Venom. Con Spider-Man me quedaban 10 segundos. Posiblemente se lo hubiera matado cuidándome un segundo por ahí. Entonces vamos a ver si Anti-Venom puede hacer toda la diferencia. Aquí la desventaja de Anti-Venom es que él nos salta. Él siempre está en el suelo. Entonces hay que jugar con un poco más de precaución. Ya que es más difícil que nuestro amigo nos esquive los golpes. Pero vamos a ver qué podemos hacer. De momento de daño yo creo que este traje tiene más daño. Quítate de ahí por favor. Sí, sí, sí. Yo podría decir que este traje tiene más daño. Pero evidentemente es más lento atacar. Porque tenemos que estarnos cubriendo o moviéndonos más. Digo, a comparación de Spider-Man. Que por ejemplo a Spider-Man le vale madres. Porque él siempre se la vive volando. Entonces sí, es un poco más complicado jugar con Venom. Pero se puede, se puede. Yo creo que sí se puede. Con un poco de calmita y con paciencia. Es posible, yo creo que sí es posible. Así que échele Venom. Bien, bien, bien. Qué bueno que tiene este ataque que hace que desaparezca por unos segundos. Uf, uf. Ven, ven, ven. Cómo me llegaron así todos esos rayos como deseándome feliz Navidad. Quítate, quítate de ahí, quítate de ahí. Uf, qué bueno que se recupere tanto Venom, eh. La verdad. Ya le faltaba una gran mejora a Venom. Y con ese traje. Lo, 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 lo. Con ese traje lo han conseguido bastante bien, la verdad. Vean nada más. La vida otra vez está intacta. Y tantos rayos que me he comido. Mira, mira, mira. Más rayitos. No, yo no quiero más rayitos. Vamos a darle más por saco al buen Octopoide. Uf, uf. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, my friend. Cuidado. Uf, pues de tiempo. Yo creo que Spider-Man evidentemente le hizo más daño. Pero porque está con el equipo mejorado a tope. Pero yo creo que Anti-Venom es muy buena opción si lo vas a mejorar a tope de Power. Quedaron muy similar, eh. Quedaron muy similar, la verdad. Evidentemente, para terminar esta comparación entre Spider-Man y Venom, venimos contra el Jefe Mundial. Evidentemente va a ser Jefe Mundial. Voy a jugar casi casi a lo loco para ver exactamente si aguantan los personajes o no aguantan. Antes Spider-Man no aguantaba nada los golpes, la verdad. Era como una hoja de papel. Y pues quiero ver si aguanta un poco más los trancasos. Lo que sí es de priori es que esquiva muchísimo los golpes. En PvP ya vieron que es una mole. Literal, si no tienen protección contra telarañas, literal nada le pega. Y a ti te deja guardado para toda la vida en sus telarañas. La verdad, la mejora de Spider-Man es muy notable. Y aparte es muy buena. Llegamos ya a la primera vida de Fawcett. Técnicamente con la vida casi intacta. Y la verdad, se siente muy ágil Spider-Man. Se siente fuerte porque le faltaba fuerza a Spider-Man. Y vean nada más como esquiva, es que como esquiva, vean. Está loco este Spider-Man, esquiva cualquier cosa. Me gusta, me gusta, me encanta Spider-Man. Desde ahora ya no es Spider-Man aquí. Ahora se llama Spider-Man. El fucking, el awesome, awesome Spider-Man. Por favor todos pongan en los comentarios de awesome Spider-Man. Spider-Man rules, Spider-Man manda. Y posiblemente, ojo, la última vida de Fawcett negras. Puro Spider-Man a tope de power. Uy, me pegó. Uy, ese golpe no me lo esperaba. Uy, este caranchoa. Pero bueno, aguantó mucho. Esquiva muchísimo. Muchísimo brutalísimo. Muchísimo relampaguisimo. Brutalísimo. Yo no sé con qué ataque me bajó tanta vida Fawcett. La verdad yo creo que ahí me hicieron un poco la trama. Pero, pues ojo, él sigue, ¿eh? Él sigue echando las ganas para poderse... Uy, uy, uy. Vean nada más dónde se quedó. Yo queriendo poner pausa y le puse pausa a la grabación. Se quedó en 255 mil de vida. Ok. Vamos a ver si ahora Anti-Venom es capaz de pasarse esta misión. Pues vaya sorpresa, me lo pude pasar. Para que vean que soy bueno y soy lo más parejo posible. O más bien quiero hacer esto lo más parejo posible. Este es mi equipo. Y no le puse líder a la gente Venom para que no me diera más ataque físico. Porque evidentemente ahí estaríamos en ventaja contra Spider-Man. Porque Spider-Man no lo potenciamos de ninguna manera. Más que con su liderazgo. Que por cierto, creo que se lo cambiaron a Spider-Man. Pero bueno. A gente Venom, si se fijan. Esquiva muy poco. No más puedes esquivar con su última habilidad. Bueno, si no me como los postes mejor. Venom es muy lento. Entonces es recomendable ponerle algo de velocidad de ataque. Porque si le falta como que atacar más rápido al buen Venom. Pero él hace su trabajo. Él hace su intento. Y él hace todo lo que tenga que hacer para poder sobresalir. En esta batalla contra Spider-Man. También volverles a mencionar. Que aquí pues evidentemente lo de parejo no pudo quedar a tope. Porque no le he subido el ataque a... Digo, el equipo a Venom. Lo cual si evidentemente es una clara desventaja. Pero pues... Quería subir este video para ver. Si les gusta esta nueva modalidad que quiero implementar en el canal. Que es subir videos de personajes versus. Pues a ver cual aguanta más. Que quien hace más daño. Comparando personajes lo más similar que tenga posible. Y si les gusta pues dejen su like. Déjenme aquí en los comentarios. Yo con mucho gusto puedo inventarme que otros comparativos hacer. Porque realmente... Esto pues fue para traer algunos de los personajes nuevos. Pero puedo hacerlo con cualquier personaje. Pero evidentemente lo tengo que tener lo más parecido posible. Aquí en este caso pues si hay alguna desventaja. Pero pues no es tan notoria. Como si jugara un personaje en Tier 1 contra un personaje que está en Tier 2. Evidentemente ahí pues si hay mucha diferencia. Pero aquí la única diferencia que tiene es en el equipo. Entonces pues... De tiempo no me fijé. Del tiempo no me voy a basar mucho. Sino en la forma en la que muere. O en la que gana. Entonces vamos a ver... Si me llegaran a matar a Venom. En cuanto tiempo... Digo en cuanta vida le dejamos la Fauces. Y evidentemente no puedo jugar como con Spider-Man. Porque no tengo habilidades que me ayuden a esquivar. No más esta. Las demás se queda quieto en la cara del enemigo. Y pues eso no está cool. Pero ya llegamos también a la última fase. Con Anti-Venom. Y la ventaja que tenemos con Anti-Venom. Es que se cura muchísimo. Entonces unas por otras. Spider-Man esquiva. Anti-Venom se cura. Anti-Venom puede ser casi casi inmortal. Si lo sabes cuidar y agarrar toda su comida. A sus hijos, a sus vecinos, a sus primos, a sus hermanos. Y me congel... No, no. ¿Cómo se atreve a congelarme? ¿Quién se cree este parguela para congelarme? No, no, no. Aquí vamos a enseñarle modales. Uy, pero mira, mira. Si no te mueves nos van a enseñar los modales a nosotros. Venom. Muévete un poquito, nena. Muévete un poquito. Cáile ahí, ahí. Que le pique, que le pique, que le pique. Pues ya estamos a nada de alcanzar a Spider-Man. Vean la vida. Venga, vean. Nos quedamos en 255 mil. Ya estamos en 283 mil. Perfecto. Yo creo que... Si superamos a Spider-Man. Listo. Superado a Spider-Man. Bien, bien, bien. Está bien. Unas por otras. Un personaje te sirve más para batuelo dimensional. Otros personajes, como Venom, te ayudan para otro tipo de modalidades. Lo cual, lo cual está bien. Entonces, pues ya vamos a continuar. Vamos a ver si somos capaces de poder vencer a Faucas Negras. Lo cual, la verdad, estaría bastante nice que lo pudiéramos vencer. Yo sé que con Spider-Man también se puede. Pero, pues con Spider-Man sí lo jugué más a lo loco. Y si jugara a lo loco con Venom, pues evidentemente me hubieran matado rapidísimo. Y, pues bueno, técnicamente con Venom pudimos pasarlo. Con Spider-Man le faltó un poquito. Y, pues, eso sería todo por esta parte. Y, pues bueno, espero que les haya encantado este video. Si es así, por favor, recuerda dejarme aquí abajo en los comentarios si les gusta la idea que estoy queriendo implementar en el canal. Que va a ser un modo versus entre personajes. Los comparamos así en algunas misiones. Y vemos cuál es mejor que el otro. Y, pues aquí evidentemente, si tenemos que calificar en pasarse las misiones más rápido, Venom. PvP, Spider-Man, Jefe Mundiales, ambos. Si juegas con más estrategia con Spider-Man, yo creo que también puedes pasarte el Jefe Mundial. Y, pues sin nada más que comentarles, los invito a todos a que se suscriban si aún no lo están. Dejen su like o su dislike, su comentario. Aquí abajo tienen mis redes sociales junto con el grupo de Dragoncitos de Facebook. Por si se quieren unir. Y también aquí abajo en los comentarios déjenme qué personaje les gustaría que los comparara en el siguiente episodio de Versus. Aquí en Marvel Future Fight. Puedes dejarme tanto como un personaje o dos personajes. Y el comentario con más likes va a ser, pues la siguiente que haga. Al menos de que no tenga a esos personajes. Y yo mezcle entre los comentarios a ver cuáles podría comparar dependiendo de cómo estén equipados estos héroes. Y ahora sí, sin nada más que comentarles, nos vemos hasta la próxima. Adiós.